... Durante todo el día lo seguimos informando a través de Visión 7, sigue la jura de legisladores en la Cámara de Diputados de la Nación. Están jurando los representantes de la provincia de San Juan. Por Perón Evita y por el compañero Hugo Antonio Boyano. Sí, jura. Perfecto. Jura también en este momento, como lo vemos, el actual gobernador de la provincia de San Juan, que asume como diputado a partir del 10 de diciembre. Ahora, la provincia de San Luis, con dos representantes, Ivana María Bianchi y Claudio Javier Poggi. Así la lista entonces de 130 legisladores nacionales y luego pasarán para la votación con la nueva conformación del cuerpo a las autoridades del mismo. Se votará presidente, vice primero y vice segundo de la Cámara de Diputados de la Nación. Luego cada bloque definirá sus autoridades. Llegan entonces a jurar los dos representantes de San Luis. ¿Juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Por la provincia de San Luis, por mi nieto, Juan Manuel, sí, juro. Si así lo hicierais, Dios os ayude y si no, él y la patria os lo demanden. Por la provincia de Santa Cruz, Héctor Alberto Roquel. Señor diputado electo, juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro. Si así lo hicierais, Dios os ayude y si no, él y la patria os lo demanden. Por la provincia de Santa Cruz, Máximo Carlos Kirchner. ¡Aplausos! 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 Señor diputado electo, un poquito de silencio, por favor. Señor diputado electo, juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Y por los que nunca aflojaron, ni aflojan ni van a aflojar, sí, juro. Si así no lo hicierais, la patria os lo demanden. Quedan aproximadamente 30 legisladores por jurar, en este momento en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación, y terminará entonces, luego de la elección de autoridades, esta sesión especial de la Cámara Baja, ya con la conformación de los nuevos legisladores que tendrán mandato por los próximos cuatro años. Este tema, los detalles, más todo lo que pasa en la Argentina y en el mundo, luego en edición 7 central. Los esperamos.